Música Una estrella, aquí no la veo No A mi ya me dieron en la madre we Ya me dieron en la madre we Por no estar en pinche Ayúdame, 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 ayúdame No, 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 no Che, no queremos darme Que puta madre Dale verga we Ah, me dan, me dan Ven, ven, ven Ven, ven, agárrate un arma en lo que vi Ay, hijosito Comenta el gol Si, si, si Comenta el gol, mete el gol Me tengo el amiguito Si, 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 güey Si, si, güey Ahí está, ahí está No Ya mátalo, mátame Ahora sí ya mátame Ahora sí ya mátame Ayúdame la perda No me perro no 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 Es mas déjame ver esto Che, ya, me mata ¡Gracias!